Hola a todos, bienvenidos, vais a presenciar Historia del Gaming. Bienvenidos a Pokémon Esmeralda Sabotage Lock Random. Las reglas son que dependo completamente de lo que esta gente haga. Podéis venir a trolearme muchísimo, rollo ¿me podéis matar Pokémon? Concretamente, como esto se graba en directo, la gente que está allí puede modificar mi partida a tiempo real, haciendo cosas como debilitarme un Pokémon, debilitarme al equipo entero, envenenarme a todo el equipo, quemarme a todo el equipo, tepearme a cualquier parte del mapa y un montón de cosas más. Tengo un máximo de 10 directos para superar este bloque, por lo tanto las vidas corresponden con el número de directos restantes. Esto no va a ser tan sencillo, porque de hecho puedo perder el bloque, y es que tengo un máximo de 10 streams para conseguirlo. Si en 10 días de directo no consigo pasarme Pokémon Esmeralda Sabotage Lock, habré perdido, y tendré que cumplir un castigo, afeitarme el moustache. Pokémon Esmeralda Sabotage Lock empieza en 3, 2, 1. Acaba de empezar Pokémon Esmeralda Sabotage Lock. Ya está todo activo, soy troleable, ahí estoy en mi casa. Ha habido un troleo. GIF Random Pokémon. ¡Eh! ¡Me han dado Pokémon! ¡El putísimo Oaken! Rayo, rayo hielo, el fucking Oaken. Pokémon Esmeralda, pero el chat me carrea, ¿esto qué cojones es? ¿Por qué la gente me está dando cosas? GIF Random Pokémon Egg. Vale, vale, qué locura. Así termino seguro. ¡Eh, me han envenenado! Ahora la tengo como la pata de un perro envenenado, ¿no? Vaya equipo loco sin salir de mi casa, tú. Tenemos un huevo envenenado. Esto va a crashear en cualquier momento, sois conscientes, ¿no? Esto es así, chat. En cualquier momento crashea y ha tomado... ¡Eh! Controles invertidos. Pero qué troll. Change Weather. ¡Ojo! Bueno. Se están fumando porros en la aldea inicial. ¿Qué hacen fumando porros en Pueblo Primavera? ¡Oh! Un Pokémon Random. Pero bueno, Dewon. Como tú por aquí. Este loco va a ser increíble. Esto es lo mejor que se ha hecho en el universo Pokémon, en la historia de Pokémon, en la historia de los Pokémon. Oye, ¿puede que wipe contra Dewon? Le voy a lanzar una Luxury Ball, gente. Manos arriba. ¡Vamos, Gastin! ¡Pokémon Esmeralda! ¡Sabotaje Loque! ¡Vuelvanse locos! Vale, vamos a hacer un poco de recap porque ya no sé qué tenemos aquí. A ver. Oye, buen equipo, ¿no? Para este inicio de Pokémon Esmeralda Sabotaje Loque. Vamos a ver qué pasa. Esto es una incógnita porque tenemos el equipo lleno de movidas. ¿Y cómo voy a pillar el inicial? El inicial completamente randomizado, por cierto. Claro, no me cabe en el equipo. ¿Qué va a pasar? ¡Qué locura, tío! ¡Qué hypers! Vale. Aarón. Hopip. O Slakoth. Bueno, habilidades random. ¡Habilidades random! ¡Habilidades random! Se viene Slaking con potencia. Chat, me trolearon. Me durmieron. No pasa nada. Ahora puedo hacer así zigzag, zigzag, zigzag. Soy una serpiente y tengo un hacha atado a la cola o algo así. ¿Qué pasa ahora? Me baja esta isla. Se pira. Se pira. Simplemente se pira. Profesor, bitch. Wow. Wow. Ah, con la niebla se falla. Esto debe ser la primera vez que ocurre en la historia, ¿no? Que zigzag aún se cansa y se vaya. ¡Está nevando en el laboratorio del profesor Avedul! ¿Y ahora qué pasa? Bueno, gente. ¿Cómo que un hundum? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? No era un Slaking. Le voy a llamar Slaking. En paz descanse. En veces en la vida las cosas no salen como queremos. Pero bueno. El Bulbasur tiene una carta. Ah, la del Bulbasur sí que podemos leerla, ¿no? Bulbasur lleva una carta. Y dice así. ¿Cuánta verdad en un simple párrafo? Revisan el PC si está el inicial y el último huevo que te dieron. ¿Puede ser que haya ido al PC? No creo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué ahora? Creo que estoy softlocked, ¿no? ¿Qué cojones? Yo creo que debo morir. Si la vida te da limones, haz ketchup. Pero este tío me daba algo, ¿eh? ¡Ey! Una pedazo de paliza me va a dar. La gente se pone a dormir al Bulbasur que se va a morir igualmente. Poison Tail. Acaba de aparecer un emoji extraño en pantalla que me aspen. Ah, y lo de Speed se pausa hasta que no termina el combate. Porque claro, en combate daría igual, ¿sabes? Y ahora cuando salgo por ahí, ya vas a toda shit. ¡Uy! Llaman a la puerta. Ahora vengo. Creo que me vienen a sabotear. Un señor preguntándome si podía dejarle pasar. Que quería cobijo, no sé qué, pasar aquí la noche. Puits de no sé qué me ha dicho. ¿Por qué está nevando dentro de casa? ¿Es Navidad? Ah, claro. Es Navidad, chat. Hay progreso. Estamos en la ruta 101. Al final los checkpoints yo creo que van a ser los centros Pokémon. Mientras puede ir llegando a centros Pokémon, tendremos como un punto al que volver. ¡Oh! Pokémon de ruta. ¡Wigglypuff! Lo siento mucho. Y Glypuff es mi Pokémon favorito porque parece un ñordo. Pero he tenido que asesinarlo. ¡No! ¡Me están quitando Poké Dollars! ¿Cuántos Poké Dollars tengo después de los que me han quitado? ¡1.496! Bueno, bueno, estoy forrado. Estoy forrado, no pasa res. O sea, Pokémon Esmeralda salió por 2003 o así. Pero Pokémon Esmeralda, pero el chat me trolea, salió hoy. La peseta, tío. Cómo me acuerdo de las pesetas. En clase y tal. Que en el patio jugábamos a dejarlas en el suelo. Ponías la peseta en el suelo y entonces con otra peseta le dabas y le tenías que dar la vuelta. Y el que se quedase con la peseta, o sea, el que le diese la vuelta se quedaba con la peseta. Someone's PC. ¡Se van al PC! Slacking Vive. Slacking Vive y los huevos que me han dado random también están en el PC. Vale, vamos a hacer esta play. Full huevos. Vale. Para que eclosionen. Full huevos para que eclosionen. Bueno, tormenta de arena en el centro Pokémon. Un sueño hecho real. Y el suelo es de hielo. Convirtieron el centro Pokémon en una típica cueva puzzle. Vale, vamos allá. Primer combate contra el rival en Pokémon Sabotaje Loque. Cualquier cosa puede pasar aquí. Recordad que hemos optado por una estrategia muy mala. Venga, hombre. Pikachu acaba de debilitar a mi primer Pokémon. Pues nada, oye, tío. Pues nada, tío. Pues nada. Debilítame a mi primer Pokémon. Antes de que salga. Joder. Pero este tío no se supone que intentaba ayudarme siempre. ¡Eh! ¡Es un zombie! ¡Eh! Trollado. Trollado. Acabáis de romper el juego, gracias. Se acabó el loque, tú. Se acabó el loque. Lo habéis roto. Espera, que gano el combate y todo. Que voy fumando porros. Espérate, que tiene puño hielo el Bulbasur. El Bulbasur por la cara se llama Ciutadans. Soy buenísimo. Qué barbaridad. Soy buenísimo. ¡Giii! ¡Giii! ¡Oh, no! Envenenaron a todo mi equipo. ¡Giii! Vamos a mirar un poco la bolsa. ¡Oh, bueno, 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 bueno! Galleta, lava, poción, sunglasses, repel, charcoal, soda pop, full heel, lava. Voy cargadísimo. Vámonos ahora a buscar a padre, ¿no? Vamos a buscar al padre del protagonista que se fue a Portabaco y al final el tío se abrió un gym y se quedó a vivir ahí, ¿no? El primer gimnasio va a ser una cosa. Y el tema es que si me vais matando Pokémon y me vais demoteando niveles y me quede underleveled, ahí va a ser el problema, creo yo. ¡Ojo! Nuevo centro Pokémon. Checkpoint. Puedo curar aquí. Es una putada porque está nevando. ¿Este tío no te hacía un tuto de captura o algo así? Velasco se llamaba. Hola, padre, vuelve, por favor. Y se pone a fumarse un cigarro el colega, ¿no? Efectivamente, se fue a Portabaco y se hizo canon, así es. ¡Ey! A ver qué hay por aquí. Vamos a ver. Ah, claro, estará randomizado. Sí. Está randomizado, pero el azar ha hecho que casualmente justo sea el mismo Pokémon que supuestamente aparece. El Pokémon Esmeralda Sabotaje, lo que está siendo un éxito. ¡Ey! El gafas, ¿quién es este? Menudo flow putero, ¿no? Voy volando, ¿eh? Honestamente, estoy avanzando a pasos agigantados. Estamos ya en Lost Woods. Vamos a intentar evitar a este pescabichos. Vale. ¡Oh! ¡Objeto randomizado! ¡Piedra, plantas! Y participar en el sabotaje, lo que... ¡Vamos allá! Vamos a enfrentarnos contra el equipo Aqua. Primer combate contra el equipo terrorista de este videojuego. Ahí está Silicon. Silicon Valley contra Slaking nivel 6, que es un perro. Y me han demoteado level en algún momento. Ahí se bimbi. Guajit que yo. Lo que mete el perro. ¡Uh, no! Hoja mágica. Me acaban de bajar un battle stat. No sabemos cuál, pero me están logueando los stats. ¡Me están logueando los stats! No hay derecho. Vale, no me loguearon a attack speed, creo. ¡No! ¡Me he penalizado! Me acaban de paralizar a mi starter. Slaking. Que no es Slaking. Es Haungul. Dale, vaya, bariba. No, le voy a dar eso. Que luego tiene efectos secundarios. La gente se mete vallas como si no pasase nada. Como si no hubiera un mañana. Ey, mira qué guay que soy aquí comiéndome una valla. Y luego siempre hay efectos adversos. Una vez me comí un batido de vallas a Itana. Y me dio tremendo de chungazo. Gente, recuerden que si no se le paso en 10 días, pierde el bigote. Efectivamente. Si no me lo paso en 10 días, me tengo que afeitar el mustache. Es la única forma de perder el sabotaje, lo que. Ey, amigos. Si el siguiente Pokémon es un Metapod, tienes que darle like a este vídeo. ¡Oh! Amigos, se acerca el momento de enfrentarnos al primer líder de gimnasio, Petrusca. Voy a vencer a Petrusca en vuestro honor. Petra. Bueno, Petra. En inglés es Roxy. Era Roxanne en inglés. Roxanne y Petrusca en catalán. Me enfrenté al niño bien, Gerardo. Me dio un montón de Pokédollars. Primer gimnasio de Pokémon Esmeralda Sabotajalock. Vamos allá. Coño, mil coins, ¿eh? Se vienen las troleadas. Bueno, a ver. Primero me enfrento a los Ampalompas. No creo que haya... ¿He curado? ¿He curado? ¿He curado? Vale, 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 vale. ¡Uf! ¡Uf! Sí, sí, he curado, he curado. Vale. Ok. Este tío se fue calentito. Y ahora nadie me hace caso, tío. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Hacedme caso, por favor! ¡Que no le afecta! Ah, sí. Buah, esto ha sido increíble. Yo no le he tirado rayos pensando que era del tipo tierra porque no tengo ni idea. Madkeep es agua puro. No me ha obedecido. No ha tirado rayo hielo, que es lo que yo le había dicho. Ha tirado rayo, pero le ha afectado y lo ha matado. Pokémon Esmeralda, pero no sé ni qué ataque hago. Vale. Líder de gimnasio, ¿no? Petrusca. Al mismo sitio, otra vez. Otra vez al mismo puto sitio, tío. A la ciudad malvalona, otra vez. Warpeado. Pues voy a pillar este objeto random. Venga, os jodéis. Quería estrolearme y he conseguido calcio. Suerte la próxima vez. Vale. Morimos. Creo que ahora deberíamos spawnear en el centro Pokémon. Decidió a Petrusca para enfrentarnos al líder de gimnasio, Petrusca. Así es. ¡Pero todo es hielo! ¡El suelo es hielo, putada! Esto es un puzzle imposible. Se acabó en lo que... Hubo Pokémon Esmeralda, pero el suelo era hielo y esto fue lo que pasó. Vale, Petrusca. Ha llegado el momento. Muchos han intentado trolearme, tratando de evitar que esto sucediese. Pero tu destino es inevitable, Petrusca. Vas a perecer. Bienvenida a tu episodio final. Petruscas. Vas a ser G-G-E-A-D-A. G-G-E-A-D-A. Es tu fin. Vamos allá. Los troleos contra el streamer. El streamer contra los troleos. Bienvenidos a Pokémon Esmeralda. Sabotaje lock en su más pura esencia. Me han quemado a un Pokémon siete veces ya, por lo menos. Me han quemado a este tío ocho veces. Vale, vale, vale. Va estackeando, ¿no? Vamos allá. Thunderbolt. Ah. Ah, bueno. Ah, bueno. Petrusca está en el chat. Y lleva un Barboach con Bolt Absorb, ¿no? Lo que faltaba. Petrusca en el chat con Bolt Absorb. Vamos con Icy Bimby. Ah, y era... Es tipo tierra. Coño. Megacuerno. Petrusca en el chat haciendo stream sniping. Estoy envenenado. Voy a perecer. Deberíamos mantener con vida... Oh, y se pone over. Y se pone over. Todo el equipo quemado. Me habéis quemado los huevos, tío. No tiene sentido. Espero que me habéis quemado los huevos. Por cierto, ¿dónde voy con tres huevos al combate? No tiene sentido. ¿Esto qué es? Me habéis quemado los huevos. Voy a sacar un huevo. Me saco un huevo. Chat. Es el momento. Me saco un huevo. Voy a sacar a... ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona esto? Pokémon. Shift. Vale. Voy a cambiar a Slaking porque... Si muere, perdemos. Es el único Pokémon capaz de hacer algo aquí. Vale. Era cuestión de tiempo. Acaba de petar. Pokémon Esmeralda, pero... Pero... Acaba de puto petar. Y... Pues ya estaría. Era cuestión de tiempo. Voy a tener esto. End Session. Esto forma parte de Pokémon... Pokémon Esmeralda Sabotage Lock. El exceso de troleos pueden reventar el juego. Volvemos a enfrentarnos a Petrusca. Al final... El stack... El stack de crasheadas puede resultar en la play de explotar el juego. Obligándome a repetir lo que no haya hecho. O sea, lo que no haya guardado. Forma parte del Sabotage Lock. Podéis incluso... Reventarme la partida. Esto... Se está yendo de madre. Vamos allá. Segundo intento. Contra Petrusca. Esta sí... Esta sí... Vamos allá. Tengo info, tengo info, tengo info. Está Barbuch. Está Barbuch. Y le puedo tirar Ice Bimby. Bien, 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 bien. Ok. Ahora estamos además curados. Por lo tanto, le puedo tirar Ice Bimby. Me han hackeado. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué mi Slacking, que no es un Slacking, sino un Holden, se convirtió en mi Signow? ¿Podrá mi Signow vencer a Barbuch? Vale, va, mi Signow, dale. Slacking PSN. Slacking PlayStation Network. Hazlo. Hazlo, Slacking PlayStation Network. Pingo, pingo, pingo. Muchas gracias. No me lo puedo creer. ¿Ha fallecido? ¿En qué momento? Es Rodinger Cat. Muchas gracias por los 22 meses. ¿Por qué ha fallecido Slacking? Da igual, tengo Ice Punch. ¿Ha embufado al Barbuch? ¿Ha embufado al Barbuch? Es God ahora este Barbuch. ¡Ah, y no me hace caso el puto Bulbasaur! Este está en nivel 5, full perezoso, con todo el culo quemado. ¡Endure! 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 ¡Strongy! ¡Endure! ¡Endure! Acabamos de Whipear contra el God Barbuch. Al final la cabra era un pescabicho. Yo lo iba a decir. Vale, amigos. Tenemos problemas. Este primer gimnasio, con tanto troleo, va a ser muy difícil. Y más con un Pokémon bueno. A ver, tengo varias plays en la cabeza. Lo primero es, ¿cuánto le falta a los huevos para eclosionar? Vamos a pensar. Vamos a pensar a cuánto está este huevo de la eclosión. It will take some time. It will take some time. It will take some time. Vale, están todos muy lejos de eclosionar. Pero muy lejos de eclosionar. Muy, muy lejos. Entonces, ¿vamos a caminar para eclosionar? No, me invirtieron los controles. ¿Y ahora qué? Ahora tengo que darle... Claro, ahora para ir hacia arriba tengo que darle abajo. Esto es una locura. Esto es una locura. Fijaos. Voy a enseñaros un momento mi Game Boy Advance. Para ir hacia arriba, le tengo que dar hacia abajo. Y para ir hacia abajo, a toda polla, tengo que dar hacia arriba. Hacia abajo, va hacia arriba. ¡Ah! ¡Qué guapo esto! Siempre quise patinar. Vale, con esto de la turbovelocidad sí que puedo abrir los huevos más rápido. ¡Vale, vale, vale! Esto me ayuda, esto me ayuda. Grandes, grandes, grandes. Esto me ayuda. Mente colmena, somos uno solo. La turbovelocidad me permite dar más pasos, por lo tanto los huevos se van a abrir mucho antes. ¡Uy! Y se pone a llover. ¡Uy! Correr a esta velocidad con el suelo mojado es una imprudencia. En cualquier momento podría resbalar y partirme la cruisma. Pokémon random, pero el chat me ayuda. A ver, estamos bastante jodidos. No sé si te das cuenta, pero llevamos como dos horas de gameplay. La counterplay. Me ponen a votar. La counterplay de los trolls. Me ponen a votar para que no pueda caminar y se acabe el tiempo, ¿no? ¡La counterplay! ¡Jodidos trolls! ¡Jodidos trolls! ¡Jodidos trolls! Esta es la polla. Counterplay. ¡No! ¡Basta ya! Por favor. ¡Uy! Primer huevo. Hypers. ¿Qué será? Un Pempy, ok. Ok, un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. ¡Uy! Otro más. Va, dame algo loco. Dame Blaziken. Dame Blaziken. Dame Blaziken. No, tío. Bueno, Magnemite no está mal, ¿eh? Lo que gira la peonza, ¿eh? Perder tres veces contra Petrusca. Oh, man. No le deseo eso a nadie. Ni siquiera a ese chaval de ahí. Pokémon Train School. Qué nombre más raro, ¿no? ¡Hala! ¡Que me ha dado un Shiny, tío! Me acaba de dar un Shiny. Esto va directamente a los shorts de YouTube. A ver qué hay aquí. A ver qué sale de aquí. Amigos. Quentin Tarantimo. Shoutouts. Acaba de conseguirme un. ¡Mira, Quintet! Grande Quentin Tarantimo. Que acaba de generar... Acaba de darle vida a Quintet. Nivel 9. Oye, nos viene bastante bien. Primer Shiny de este Pokémon Esmeralda Sabotaje. Lo que la suerte nos sonríe. Tepeado al frente de batalla. Otro día en la oficina. Pikachu, cabrón. Efectivamente. Pikachu es el payaso del troleo. Me tepeó al frente de batalla. Teniendo yo un total de cero medallas. ¿Me puedo ir de aquí de alguna forma? ¡Vaya Power Play! ¡Power Spike! ¡No! ¡Folagor! ¡No me secuestres! Acaba de spawnear un combate random. Y ahora puedo. Y ahora puedo. Dejarme ganar. Para volver al centro Pokémon. ¡Vaya Power Play! Hay que perder este combate sí o sí. Una fábrica, Dad. Espera, ¿me puedo meter en la fábrica batalla? Hay que perder este combate sí o sí. Procede a salirse. ¿Puedo echarme una fábrica batalla? Por la cara. En el Battle Frontier. ¿Dónde estaba la fábrica? Buah, la fábrica batalla es la mejor mierda que se ha inventado en un juego de Pokémon. Aquí está. La fábrica batalla es la mejor mierda que se ha inventado jamás en un juego de Pokémon, tío. La fábrica batalla. ¡Oh, Dios mío! Battle Dome. Ah, que esto no es. Fake fan. Fake fan. ¡Eh! ¡Qué buenos tiempos! ¡Qué buenos recuerdos! La fábrica batalla. Esto no es la fábrica batalla. Yo qué sé, chas, no me acuerdo dónde estaba. Que nadie retenga esta información. Como Pokétuber. Que no soy. Debo confesar. Que nunca tuve en mi posesión Pokémon Esmeralda. Como niño jamás terminé Pokémon Esmeralda. Tenía el Pokémon Zafiro y el Pokémon Rubí. El Pokémon Esmeralda solo lo tuve durante un fin de semana porque me lo dejó un amigo para clonarme todos los Pokémon en el frente batalla y pasármelos con cable link a mi Pokémon Zafiro. Voy a pegarme aquí contra este tío. Una fabriquita de batalla así tonta, ¿no? Así es el Pokémon Esmeralda Sabotaje Lock. Nunca sabes cuál va a ser el siguiente paso. Level 50. Llego al nivel máximo de la fábrica batalla. Oye, me habéis baiteado para que me echen una fábrica batalla y esto solo sirve para perder tiempo del bloque. O sea, ¿qué cojones hacemos echándonos una serie de bat... una fábrica batalla, tío? Vaya baiteada me habéis pegado. Me olvidé de que esto era Pokémon Esmeralda Sabotaje Lock. Me llevé una buena troleada por parte del chat. No pierdan la oportunidad. Me fui 07, dude. Ojito con Roselia que se hace... se hace la play. Vamos a... a meternos ahí full scrolling. Hemos perdido, por cierto. Oye, quiero salir de aquí. Oh, no, vamos a ver los shinies. A ver los shinies. Es... locura, ¿eh? ¡El putísimo Intent! Le hice Bithum de 5 euros al bono de Intent para que spawnease en mi computadora. Este se va al equipo de una, lo siento, Pampi. Bueno, y el otro shiny ha sido un lediva llamado Tent. Intent, Tent. ¿Y el Magikarp? Already. ¿Qué? ¿Por qué el Magikarp se llama Already? ¿Es esto un Escape Room de Pokémon Esmeralda? Me encierran en el frente de batalla y muero ahí deshidratado. Encima con la... encima me envenenan. Vale, vale, esta es buena. Si me envenenáis a todo el equipo también morirán todos. Vale, vale, es buenísima esta también. Buena play, buena play. Me gusta. El combo es envenenar a todos. Envenenar a todos más velocidad rápida. ¡Hala, tú! ¿Pero qué cojones? ¿Dónde va Maripau? ¡Postia! ¿Qué me están haciendo? ¡El pase de batalla! Te lo dedico, Maripau. Vente al frente de batalla. Tarde entrañable. En el frente de batalla. Haciendo wallhacking. Tremenda calentada. No sé qué está pasando. Más por dividido. Igual slash barra baja euro, libra, paréntesis, paréntesis, arroba, hashtag, dólar, porcentaje, ant, asteroide, interrogación, abro, cierro, abro, permanece, vale, 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 vale. ¿Qué hago en la pared? Tú, ¿sois perma? ¡Oh, sí! Me quedé hardstuke. Se acabó Pokémon Esmeralda. Se acabó Pokémon Esmeralda. Se acabó Pokémon Esmeralda. Sabotaje, lo que. Gracias por estar. Hasta aquí. Tenía que pasar. Tenía que pasar. Maripau, después de haber comprado 7 millones de coins, utilizó el tipee para sacarme del ladrillo en el que estaba hardstuke. Esto es mágico. Paid actress. Vale, vamos a guardar aquí. En eco, cabrón. Para ir calentando, ¿no? Para ir calentando. El combate contra Petrusca es muy duro, por lo tanto, me viene bastante bien hacer una sparring con Highford. Dos horas cuarenta de playtime. Pero, ¿qué dices? Si llevo dos horas y veinte de stream. Pero esto sí, esto es una mentira. Se lo han inventado. Ey, devuelvan el oro. ¿Pero esto qué es? Bueno, Petrusca, de esta no te libras. Después de haber intentado vencerla tres veces, haber sido tipeado al frente de batalla por razones desconocidas, haberme enfrentado a mi signo y haber recibido una herencia de Maripau, estamos aquí de nuevo. Vamos a enfrentarnos a Petrusca por tercera o cuarta vez, no sé cuál es. Vamos allá. Oye, ¿qué era, tío? Oye, ¿qué era, tío? No me jodas, ¿eh? Me acaban de debilitar a un miembro del equipo. ¡Mi Swapper Shiny, tío! Vale, voy a ir a mear. Tengo que reflexionar. Puede ser anticlimático. Ponerme a mear en medio del combate contra Petrusca, pero tengo pis. No os voy a perdonar la muerte de Intent, el Swampert variocolor. No os lo voy a perdonar. ¡Vamos, Quintet! Razor Leaf es por cuatro también. Nico, C. Es por el Prime. Muchas gracias, de verdad, gente, por el apoyo, por apoyar este Pokémon Esmeralda Sabotaje, lo que me está pareciendo una locura. Cuidado, porque Barboach ha miseado. Podríamos estar ante la primera chance de ganar nuestra primera medalla en Pokémon Esmeralda Sabotaje, lo que. Y se toma una poti la Petrusca, tú. Bueno, da igual, sigue siendo one hit que yo, ¿no? Sigue siendo one hit que yo. Sigue siendo one hit que yo. Va loco, ¿eh? Omanite. Omanite y... Ah, tiene tres Pokémon. Vale, Omanite. Sleep Party Member. ¿A quién me han dormido? Oh, me durmieron a Slaking. No pasa nada, está bien. De los que me podían dormir, creo que es el mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? La he liado, me he equivocado de botón, tío. No, me lo han crasheado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ya lo teníamos, man. Ya lo teníamos, man. Me lo acaban de crashear. De vuelta al frente de batalla. No creo, ¿no? ¿Al frente de batalla? Vale, sí, había guardado aquí, coño. Por un momento, digo, hay que volver al frente de batalla. A ver, lo del crasheo en el alto mando puede hacerlo imposible. Permanwinnable. Tendré que afeitarme el mustache. A ver, tengo diez días. Y en el primer día estamos ya a punto de conseguir una medallita. ¿Soy gilipollas o qué, tío? Cuesta abajo sin frenos. ¿El Borbouch este dónde ha salido, tío? ¿El Borbón este dónde ha salido, tío? Que tiene set competitivo. BGC Player, Alex Gómez, Poké Alex, Chiquibay, tío. ¿Cómo puede tener...? Anda, que yo también pienso mucho, tío. Tengo un ataque que le hace por cuatro y le tiro rueda a fuego. Bueno, acabo de ser USVN-ado por un Borbouch. Gracias, amigos. Me troleasteis. Vale, me estoy empezando a preocupar por el mustache. Llevamos muchos intentos en este gimnasio de Petrusca. No voy a parar. En plan, no le voy a bajar. Combate, 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 combate. No le voy a dar tiempo a la gente a que se reponga. O sea, la única forma de conseguir este desafío, la única forma de romper el videojuego y alzarnos victoriosos, es dar el 100%. Pokémon Esmeralda, Sabotaje Loge, es completamente imposible. Pero ahora estoy full vida. Ahora estoy full vida. Y no voy a cometer los mismos errores. Pero no me durmáis turno uno, tío. Esperaos por lo menos a un poco de vidilla. Turno tres. Épico. Locura. Me sonríe la fortuna. ¡Scrrr! Aquí está IQ Play. Aquí además, no lo había dicho, pero esto es Pokémon Esmeralda, Sabotaje, Loge, Random, pero la IA tiene 800 de IQ. ¡Qué locura, tío! ¿Pero esto qué es? ¡Ah! High Jump Kick y no falla. Perfecto, tío. Venga, humanite. Focus. Focus. Creo que con un Ciutadans. Power Play. No tienen muchos votos. Pero... Tienen Weather Ball. Es algo, ¿no? Vamos allá. ¿Vale? ¡Oh! ¡Ah! ¿Ansean Power? Pero si le di Weather Ball, ¿qué haces? ¿Wether Ball qué...? ¿Y por qué cambia, Roxanne? Petruska, ¿qué faz? Barboach. Vale, Weather Ball. Espero que sea Weather Ball de planta, ¿no? Vale, lo tenemos, ¿eh? Realmente solo queda... Bueno, le queda este y otro más, pero... Y se deforesta, tío. Y se deforesta. Se defrostea, tío. Se defrostea y el fucking Sánchez lo mete full vida, tío. El bueno de Sánchez. Jaja, jiji, mira, hola, soy Sánchez. Jiji, jaja, jiji. Soy tontísimo. Jiji, jaja, tío. Es que de verdad. Ya es muy duro esto. Como para que encima lo hagáis más duro, tío. Ya está bien. El chat me trolea, se hizo canon. Os lo habéis tomado en serio, ¿eh? Lo del Mario fue un paseo, pero esto está siendo infumable, ¿eh? Sospecho que me voy a tener que afeitar el mostacho. Jaja, miradme todos, qué gracioso soy. Bueno, pero yo tengo un Quintet Shiny, no es por nada. Y Razor Leaf le mete por cuatro. Me lo bajo. Lo voy a hacer. Todo en contra y lo voy a hacer. Todo en contra y lo voy a hacer. Omanite. Es por cuatro también el Omanite. La que se va a llevar mi colega. Todo en contra y lo voy a hacer. El bigote se queda. Razor Leaf también. Por cuatro, chaval. Vale, me baja la velocidad. Uy. Hombre, no, qué objeto tiene este. A ver. Oran Berry, ¿esto qué hace? Ahora es más rápido, imagino. Se tira una poti. Es por cuatro porque es... Piedra-agua. Vale, Quintet. Quintet Epic Sweep. Quintet, el protagonista, eh. Quintet ahora mismo es el prota. Quintet es el prota, eh. Will that change Pokémon? No. No, 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 que no, que no. Quintet el GOAT. Se lo va a hacer Quintet. Primera medalla. Trappinch. Bueno, ahora ya tiene sentido cambiar. Vamos a quedarnos aquí. Creo que esto es súper eficaz. Este es bicho, ¿no? Y le meto crítico, hermano. Y le meto crítico. Sí, sí, bajadme los Battle Stats. No tenéis forma de pararme. Está literalmente a un hit. Voy a conseguir mi primera medalla. Y lo va a hacer already. Already va a ser el encargado de conseguir la primera medalla de esta gameplay. Si Solar Beam conecta, que conectará contra este tipo de bicho, ganamos. Giggis. Giggis. Tarde, Pikachu. Asesinaste a mi party member número 2. Pero Magikar pudo lanzar su Solar Beam y alzarse victorioso a un 7, dude. Me quedaban dos pokés. Me fainteó al otro. Y Magikarp lanzó su Solar Beam. La second. Acabo de conseguir mi primera medalla de Pokémon Esmeralda sabotaje lo que parecía imposible, pero lo hemos hecho. Un pasito más cerca de preservar el mustache. ¡Giggis!